¿De acuerdo? Bueno, ¿quién soy yo? Además de tener una muy corta estatura, les cuento, soy colombiano, colombiano, tunjano, eso quiere decirte como de la sierra para aquellos ecuatorianos, no sé, los peruanos que dicen de la sierra del centro del país, pero desde muy joven, no digo pequeño porque pequeño me quedé, me fui a vivir solo desde los 15 años, empecé a estudiar mi carrera en medicina, me gradué de médico a los 21 años, aquí me acabo de encontrar la hermana de un profesor mío de Popayán, la vida es así, un pañuelo, nada, allí me gradué a los 21 años como médico y luego hice, les voy a contar un poquito de esto, ¿por qué? porque el negocio de street engancha desde las personas, desde lo personal, desde el individual y así también puede ser nuestro negocio, porque yo hablaba ahorita contigo que cuando uno es médico y hay veces uno se aborda un cierto tipo de médicos, uno dice uno más uno es dos, pero no todas las veces uno más uno es dos, porque la vida del ser humano no es así, no todos los médicos lo aceptan, pero no hay nada más claro y más poderoso que la realidad, ¿sí? la realidad supera eso y contra los testimonios, contra lo que empieza a vivir la gente, pues uno se va a dar cuenta, incluso yo muy seguramente ahorita me voy a dar cuenta también un poquito de quiénes son ustedes, me pueden contar qué han vivido. Entonces terminé a los 21 años, ahí hice mi primera especialización, que fue en docencia universitaria, luego hice una especialización en medicina legal, atendiendo autóxias, peritaje médico legal, les digo yo, he hecho más autóxias que atendía a partos. A eso me dediqué al principio de mi carrera, trabajé en Colombia, ustedes saben, al principio del conflicto armado era muy difícil y aproveché, digamos, eso para aprovechar mi carrera y practicar mucho, entonces trabajé casi dos años inmerso en la zona más peligrosa que pueda haber en el país. Después de allí hice una especialización en gerencia del medio ambiente, buscando cuál es la conexión entre el hombre y la naturaleza y en qué momento nosotros empezamos a creer que la naturaleza está afuera, es el árbol, es la planta y realmente por qué nosotros no nos consideramos como parte de la naturaleza si somos nosotros realmente esencia y les cuento eso, ¿por qué? Porque todo eso va limpiado quién es uno con lo que también es frío y todo lo que es el espíritu de la urbeja. Luego hice una maestría en salud ocupacional y medicina laboral, tuve también la oportunidad de venir a hacer unas rotaciones aquí a los Estados Unidos y hace poco terminé mi maestría en administración de empresas, en MBA y negocios internacionales. Hace 11 años trabajo como gerente de una multinacional en Colombia una farmacéutica y desde allí estoy manejando cuatro países de nuestra linda América Latina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Por eso me relaciono muy fácil para ir con los venezolanos, peruanos, ecuatorianos, son ya pues muy cercanos para mí. Y llegando entonces a Surí, imagínense, después de haber estudiado todo eso, pues por supuesto yo era de los médicos que decían que uno más uno es dos, hasta que llega Mauricio y empieza a contarle el modelo de negocio. Imagínense que después, a pesar de yo haber estudiado todo eso, yo era virgen en el tema de redes de mercadería. Porque a mí me decían eso y yo, ¿qué es eso? O sea, ni idea. ¿Y por qué les cuento eso? Porque puede haber gente que esté motivada pero que no sepa. Y también está la gente que de uno a uno le dice y se imagina todo lo malo que pues han escuchado. Los fraudes, lo que aparece hay veces en la web, todo eso. En mi caso, no era así. En mi caso, digamos que era positivo porque yo no tenía ni idea. Yo me tomé el tiempo, un mes, me tomé el tiempo para estudiar lo que Mauricio me dijo porque yo no le dije ¿a qué sí? Le dije, voy a estudiar. Eso era lo que más sabía hacer. Vamos a estudiar. Y en un mes estudiando, estudiando, estudiando. ¿No puse a estudiar qué? ¿Qué era Yurveda? ¿Cuáles eran los vehículos científicos que respaldaban a él? ¿O si esto no era un fraude? Todo. En uno de mis viajes a Perú, alguien me contactó otra vez a Sri, y en Estados Unidos empezaron a hablar de Sri. Y entonces, bueno, todo el mundo me habla de Sri. O sea, Sri no me va a dejar nunca ahora. Me está percibiendo. Y entonces me olvidé con Mauricio y lo único que había pasado es que él estaba haciendo plata y yo no. Entonces yo le dije no, no puede ser así. Entonces ahí ya decidí ingresar a la compañía hace cuatro meses. Feliz, con muy buenos resultados desde lo financiero, de negocios, que yo sé que ya les han hablado otras personas acá, yo no voy a hablar de eso. Pero con muchos resultados también desde la persona. Así que bueno, aquí estoy ya luego de estos cuatro meses. He tenido la oportunidad de capacitar mucha gente, de conocer muchísima gente como ustedes. Y ese, estoy seguro, yo espero que pronto aparezca dentro de nuestro brochure de las presentaciones. Estoy capitalizando el bono 15. ¿Ustedes han hablado del bono 15? La gente. conocer gente. Muchísima, muchísima gente en estos cuatro meses. Buenos amigos, gente no tan buena que algo le tienen que enseñar a uno. Entonces, la verdad, yo ya voy como en triple rubí del bono 15. Hasta allí preguntan, dudas, ¿cómo vamos? ¿Bien? Entonces ya aquí me desnudé con quién soy yo y ya saben digamos qué ha sido de mi vida hasta acá. Siéntanse tranquilos de preguntar, puede ser que yo no me sepa todo, por supuesto, pero puede ser que sí sepa algo que les pueda compartir. Voy a arrancar hoy contándoles un poquito de uno de los productos que realmente en mi opinión es mucho más enganchador y por eso quiero ponerles que arranquemos desde allí, desde el café. No arranquemos con el Achieve, no voy a hablar de Plutify porque no tengo presentación de Plutify, voy a hablar de Achieve, voy a hablar de Ciflash, puedo hablar de Accel y de todos los testimonios, ¿de acuerdo? Y voy a arrancar un poquito desde el café porque el café digamos es una cosa que es tan enganchadora que es muy fácil arrancar el negocio con el café, ¿de acuerdo? Para que vayamos un poquito subiendo la baja. ¿Listo? Bueno, algo importante es, esta es una foto de una de las personas del equipo, allí estamos digamos muchos de los que pertenecen a, digamos a nuestro grupo, muchos de ellos son directos de Mauricio que como les cuento pues ha sido la persona que me ha traído aquí que ha tenido un éxito impresionante y allí dice que lo más importante del trabajo del equipo es que siempre tienes otros a tu lado porque definitivamente este negocio nunca se hace solo o sea, va a ser imposible y eso hay que grabarse pero es una ventaja y también uno se da cuenta que hay grandes, grandes, grandes personas de liderazgo yo les contaba toda mi trayectoria el cargo eso no importa cuando yo llegué aquí porque todos somos iguales y puede ser que incluso una persona que no haya tenido esa trayectoria académica después tenga mi liderazgo innato y la verdad eso puede ser incluso más valioso ¿qué tal esta historia en Panamá de hace como 20 días estuvimos allá estuvimos con Mauricio hablando con él y es que la verdad uno se queda con esa caricatura que se le cae o no y eso así él entra y revoluciona y uno entiende allí que eso es liderazgo y lo que a mí me gustaría contarles allí es que cada uno de ustedes lo tiene solo que hay veces que uno tiene temores dudas y uno tiene que explotarlo y todos en su momento aquí quienes vamos a empezar a hacer influencias ¿quién es el más joven de acá? no digo que tú ¿cuántos años tienes? 14 Gato Gato ¿cuánto? 24 ¿cuánto? ¿cuánta gente de 24 años ya no está con un liderazgo y con unos grupos de 50, 60, 70 personas yo les digo yo hubiera conocido esto cuando tenía 24 por pucha hoy tengo 36 y hace 4 meses me di cuenta yo digo ¿por qué no levanté la cabeza de un libro y alguien vino y me dijo de Sri no era mi oferta pero también les quiero contar que mi mamá está en el negocio mi mamá tiene 70 años y ella lo hace a su ritmo ¿cierto? pues no es que salga todas las peopes a todo el camino pero ella se va con sus yo le digo las muchachas que son las amigas del club de ella de hacer ejercicio y todo entonces le da la prueba de la malata y le va a tomar cafecito toma en el café nuestro y ahí van y eso es liderazgo porque ella dice yo me llamo a mis amigas para mi casa ahí está el ejemplo de la señora Alma bueno lo que quiero contarles es que el liderazgo lo tiene cada uno y si cada uno busca en su interior ahí ya hay una ganancia puede ser que no sea en la cuenta de ahorros en la cuenta en la taqueta pero ahí ya vamos cambiando algo y puede ser que uno haya ingresado a esto porque tiene que aprender algo en la vida o de alguien o uno mismo está en su proceso y también puede ser que hay veces cuando uno me dice ¿por qué esto no avanza? puede ser porque el que primero tiene que romper muchas cosas es uno yo les cuento que cuando yo veía quien hacía el negocio y dice yo no me veo con tanto que chobra que talalala todo que los monos y dice no porque me siento raro no porque no pudiera hacerlo y después cuando invité a un one to one a la vendedora de carros que siempre me ha vendido mis carros una mujer evidentemente comercial ella me miraba así como estás viendo ¿cómo te llamas tú? Andrés y ella me miraba y me miraba y yo estaba pensando se va a firmar seguro ya entonces yo le dije ¿tienes alguna pregunta? en el cerro y me dijo doctor nunca me lo imaginé diciendo todo esto y yo ¿pero se va a firmar o no? o sea el tema es que uno se divierte cambia yo he aprendido a hacer cosas tan diferentes por ejemplo como esto ¿cierto? conversar como les digo hacer cosas y entonces el tema es no nos dé miedo yo estoy seguro que si me pusiera con tales cada uno tiene vidas valiosas historias personales eso lo tiene que aprovechar uno en el momento de hacer su negocio porque uno tiene que vivir la vida y la historia de otro la vida de otro lo tiene que inspirar pero nosotros tenemos nuestra propia historia y nos tenemos que hacer nuestro propio camino y nadie depende del éxito del otro esto es lo bonito entre otras cosas de este negocio yo puedo haber ingresado después de otro y ser tan exitoso incluso más puedo no tener tantas maestrías tantas especiales para eso para hacer este negocio no se necesita eso se necesita las ganas la convicción tener claro tu objetivo es lo que siempre nos dice bueno entonces vamos a arrancar a hablar del café y esta es una taza de café y cuando vamos a hablar del café vamos a ir haciendo un paralelo con nuestras POPs esta presentación está diseñada para ir hablando de café y haciendo el címico de una presentación o sea que si tienen su blog se van a dar en cuenta que es como si fuéramos a dar una presentación y así lo hice ¿por qué? porque el producto no se puede dedicar del negocio que es otra cosa que puede ser que pase que a veces uno quiere negocio 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 y realmente no hay un negocio sostenible sin un buen producto y el producto es lo que trae y mantiene nuestro negocio entonces vamos a hablar de café soluble con amaraqui sweet rice entonces cuando yo digo bueno ahora ¿de qué vamos a hablar? ¿cómo engancho a muchos empresarios muchos ejecutivos independientes a una presentación técnica? porque esto es técnico lo que van a escuchar pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a hablar ¿qué hablamos primero? en la POP así que hablemos solo de respaldo de café ¿de acuerdo? vamos a ir allí tiene un respaldo y ustedes pueden utilizar esto en sus presentaciones eso es lo práctico digamos yo soy un médico que también me he metido un poquito en el negocio entonces no les voy a contar solo la parte médica sino que vamos a poner lo médico en el negocio ¿quién respalda nuestro café? el consejo científico de SRI para mí por ejemplo hace un mes en Panamá fue una súper gran oportunidad poder haber conversado directamente en un rato con el doctor Sujas de muchas de las preguntas que yo como médico tenía y espero poderles transmitir algunas de esas respuestas pero que es importante decir de esto lo conversamos hace un momento allí tomándonos un café esto esto no está hecho en un garaje hay toda una parte científica que si uno quisiera indagar hasta los nombres y las hojas bebidas de las personas se pueden ver allí en web de quién es conforma el consejo científico algunos de los videos incluso aparecen muchas de estas personas entonces digamos que ese es un tema de respaldo la medicina ayurveda que es muchísimo más activo que la medicina alopática y que es tan milenaria que incluso ustedes saben ha resistido incluso guerras a la gente en la India la obligaban a ocultar que practicaba esto después de la invasión de Inglaterra muchos ingleses obligaron a la gente a que hay que callarse y a pesar de eso la realidad ha hecho que esto supere los años y los años o sea esto no es nada de una moda nueva y después aparece lo que se llama la medicina integrativa la medicina integrativa es coger la medicina ayurveda que es digamos la milenaria más la medicina que yo estudié que es la medicina occidental y una de lo mejor de las dos medicinas por eso uno no tiene que pelear o reír con el médico de clínica ni tampoco pelear con el naturista puro porque o el homeopata puro porque esto integra lo mejor de las dos se llama medicina integrativa ya bueno excusarán que esta presentación está hecha para Colombia en Colombia pero les dejo la tarea que antes ustedes lo pueden enseñar aquí hagámoslo así en Colombia tiene esto registro el INVIMA el INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos eso quiere decir INVIMA entonces uno cuando alguien dice esto es esta prueba por el gobierno uno se mete al INVIMA y mira que el gobierno nacional ya le dio el ok para que eso sea comercializado y consumido por seres humanos aquí cuál sería la FDA aquí hay creo que un consejo de alimentos de lo que yo he leído hay un consejo de alimentos ahorita creo que en la presentación yo tengo artículos de aquí de Estados Unidos y vamos a ver aquí hay un consejo de alimentos y medicamentos de alimentos y complementos nutricionales que ya también tiene el ok creo que lo tengo aquí y qué más respaldo decir que para los que son colombianos y los demás lo saben también que es un café 100% colombiano ¿sí o no? pues miren ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de café y de café ¿de qué estamos hablando? de cómo abordar en una POP solo cosas de respaldo si uno quisiera en hacer el paralelo del negocio con respaldo sí respaldo le tomé una foto a esta que es una revista científica el Journal of Cafe Research de aquí de Estados Unidos en donde hay una gran cantidad de estudios sobre los beneficios médicos del café entonces no es que Freddy Soto lo diga o que lo diga cualquier persona porque muchos médicos le van a decir es donde lo leyeron y si usted le dice a un médico revise un journal eso es como decir que le da la vida ningún médico te va a decir que no ¿aquí hay más médicos? no no ok miren más antículos como les digo yo me he tomado la tarea de buscar respaldo científico de estas cosas perdón pero es que cada vez estoy peor de los ojos entonces tengo que leer acá acá dice este artículo incidencia del consumo del café y la enfermedad coronaria sí hay un artículo sobre eso este cafeína y arritmias cardíacas cafeína y arritmias cardíacas una revisión de la evidencia ahí está el artículo en el American Journal de los Medicines que es una revista de medicina interna que es la especialidad que estudia la cardiología en la revista Circulation de la American Health Association que es de aquí de Estados Unidos hicieron un estudio longitudinal de enfermedades del corazón relacionadas con café otro asociación del café de tomar café con mortalidad por causas específicas ahorita les voy a contar el resultado de todos estos ah mira aquí está comité asesor de guías alimentarias de los Estados Unidos este es de acá por ejemplo acá dice consumo moderado de café trae múltiples beneficios para la salud afirma el comité asesor de guías alimentarias de los Estados Unidos de acuerdo les voy a leer solo uno y esto es de marzo del 2015 3 a 5 tazas yo no sé si ven yo creo que aquí pegaba 3 a 5 tazas diarias de café reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y de diabetes 2 dice el panel científico designado por el departamento de salud de salud y agricultura de los Estados Unidos de acuerdo de que estamos hablando allí de respaldo entonces porque la información errada y esto es lo que trata esta presentación con evidencia al final ustedes como ejecutivos van a poder responder esas preguntas tenemos la entrada y ahorita vamos a conocer toda esa evidencia de por qué no vamos a ver si es alcalinidad allí está en la presentación de acuerdo hasta luego muy bien estamos hablando de respaldo a comité asesor de guías alimentares de los Estados Unidos ven que si hay aún bueno hasta ahí por ejemplo aquí le están dando ganas ya de tomar sus papeles ok ahora vamos a edificar si ya saben ustedes como ejecutivos como se edifica ¿cierto? entonces edifiquemos nuestro café ¿de qué podemos hablar de nuestro café? pues el café es la segunda vida más consumida en el mundo entero después del agua y si uno ya tiene el agua y está caliente pues eche el café o no se consume en todos los continentes no hay un continente en donde no consume café imagínense estamos hablando de edificación y este hace es el paralelo para nacer la charla tediosa de la POP hablamos de respaldo y ahora estamos edificando el 83% de los adultos consumen café es un café 100% colombiano y por sus propiedades es el café más saludable del mundo ¿de acuerdo? ¿preguntas? ¿cómo vamos? ¿bien? sigamos edificando ¿qué tal el respaldo de la cajita que tiene? yo espero que todos estén asociados con el sello de certificación y que a los que si nuestra la persona que le estamos presentando le gusta todo el tema del medio ambiente como les conté que yo hice una especialización en medio ambiente por eso sé de lo que estoy hablando saben que nuestro café protege la biodiversidad protege la flora y la fauna y además apoya a las comunidades y a los trabajadores entonces si alguien quisiera decir ¿en qué condiciones están haciendo ese café en Colombia? ustedes pueden responder en las mejores y no vas a encontrar otro café que lo hagan igual porque es el único café que tiene este sello ¿de acuerdo? y además es café colombiano lo hacen en el mejor sitio donde pudieran hacer café ¿es el único café que no te ha hecho? si de redes no vas a encontrar más café ¿sí? ¿vamos bien con la edificación? cuando uno está viendo todo eso como está la casita uno empieza a sentir como más amorcito con el café mire que solo estamos hablando de lo que es un sachet y mire lo que ya hemos todo de lo que hemos hablado o sea que uno puede invitar a un café a alguien a hablar solo de café por eso les digo que en mi opinión es una muy buena manera de arrancar una conversación porque si uno le vota todo que la mala que quiera aparte de una que el sueño que la casa que va a dar eso suena a uno como te cura te cura te cura te cura entonces me dicen este es un charlatán ¿sí o no? pero si uno empieza como sin afán no tengo afán porque es tan bueno que no tengo afán tomamos un café y vamos contando qué te va a producir ese café bueno vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar un poquito de el producto y si ustedes se graban esto muy seguramente se aprende porque igual muchos ya se lo saben estas tres cosas se saben en el 99.9% lo que hay que saber del café estas tres cosas es café tostado 100% colombiano y arábico dos tiene extracto de café verde y tiene amalaje ahí estás ahí estás ¿sí? esas son las tres cosas más importantes arábico extracto de café verde y amalaje eso es el café ya vamos para allá porque qué tal que uno le diga ustedes aprendan el café arábico y nuestra nuestra prospecta diga ¿qué es arábico? y viene ups entonces pregunte por eso yo voy a mirar acá lo que yo hice con esta presentación y se la pueden la pueden coger acá es coger una caja de estas y ustedes van a aprender todo lo que dice la caja porque a veces no es ni la mira ya hemos hablado del sello estamos hablando ahora de estas tres características que es porque es tostado porque tiene amalaje y que es arábico o sea uno digamos que desmenuza el producto ¿sí? bueno entonces vamos a ir uno por uno para responder las preguntas de si es malo para la salud si es la alcalinidad a mí no se me han olvidado y que es arábico entonces ¿qué es arábico? en el mundo en el mundo hay dos grandes clases de café la clase arábica y la clase robusta el nuestro es arábico ¿qué quiere decir eso? es el tipo de grano como tú lo decías nuestro ejecutivo más joven ¿cómo es que te llamas? Samuel bueno y es ¿chamo? Samuel Charlie y es tres hermanos de alguien chavo y es usado en los granos de alta calidad corresponde al 80% del café consumido en el mundo y es menos ácido y más suave ahí está tu respuesta cosa que sí tiene que ver con la alcalinidad porque es menos ácido uno incluso pudiera revisar qué nivel de ácido es quien pero más que el número creo que uno se puede quedar con ese ar cosa que sí sirve el tema de la alcalinidad hay diferencias de robusta ojo con estas diferencias tiene el doble nivel de cafeína es usado lo robusta en cafés de baja calidad y se usa como relleno como los cafés que no son buenos ¿por qué se llama robusta? porque la mata donde el café es más fuerte para las plagas entonces se da con menos esfuerzo entonces por eso es que la mayoría lo cultiva que no tiene problema pero el café es de menos calidad ¿de acuerdo? respondido entonces la primera pregunta sigamos adelante ahora tiene extracto de café verde eso dice ¿cierto? entonces vamos a ver qué es esto del extracto de café verde el café verde ¿por qué es importante? porque el café verde y esto es lo fundamental para la parte médica tiene un antioxidante allí dentro que se llama el ácido clorogénico por eso yo les decía que la charla sí tiene su parte técnica pero lo vamos a hacer bien sencillo entonces el café verde tiene ácido clorogénico ¿hasta ahí vamos bien? sí ¿qué hace el ácido clorogénico? el ácido clorogénico inhibe una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa vamos a leer primero y después vamos a explicar el ácido clorogénico inhibe la enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa ¿de acuerdo? y la enzima se encarga en el hígado produce a partir de grasa azúcar en el hígado produce a partir de grasa azúcar ¿de acuerdo? entonces me voy a devolver estamos hablando de el ácido clorogénico ¿qué hace el ácido clorogénico? inhibe la enzima glucosa 6-fosfatasa que hace la enzima en el hígado produce a partir de la grasa azúcar entonces olvidémonos del tablet por favor vamos a concentrarnos acá primero que todo vamos a hacer un ejercicio práctico mano derecha arriba tranquilo que no les voy a poner a jublar nada jajajaja jura fermento tóquense vamos a ver primero vamos por lo básico tóquense en este momento sin mirar al compañero ¿dónde queda el hígado? ya jajaja hígado hígado y ya el estómago el hígado está aquí para los riñones estómago ¿qué te pasó para el otro lado? al vaso jajaja bueno porque ¿qué tal que el ejecutivo nos diga ve el hígado ¿dónde queda? o sea son cosas básicas aquí es para reírse un poquito y para aprender él con la mano derecha uno baja después de la costilla la costilla no la esposa ni el esposo sino la costilla de cada uno y ahí está el hígado ¿sí? pues ya sabemos sí aquí con la derecha y aquí por acá tocaron las cabras el señor está tomando la mano por acá ¿no? el pataí va a ser el ácido clorogénico o sea cada que vean a Samuel se van a acordar de ácido clorogénico ¿me permite esto? ácido clorogénico sí eso bien la juventud la juventud de la señorita lo que produce la juventud de acuerdo entonces también ácido clorogénico ¿de acuerdo? y yo voy a hacer la glucosa seis os patas yo el médico ¿te acuerdas? el médico era la exisa ¿sí? no entonces aquí voy a tener la grasa bueno pero más que aquí vamos a pensar ¿para dónde se va la grasa que uno come 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 y se acumula? vamos a hacer un ejercicio toquense todos en este momento por aquí ¿te traigo el grasito o no? a ver ¿dónde se desviva? vea y aquí es tu amigo ¿cómo te llamo? ¿cómo te llamo? ¿él? ¿él? ¿él hizo? ¿sí o no? y uno puede decir estos tantos años que llevo cultivando es tanta plata que le he metido a pero esta es grasa ¿sí? grasa entonces piensen en su grasa grasa a ver grasa entonces la grasa está acá y yo que soy la enzima me voy a ir y a partir de la grasa que cada uno tiene yo produzco azúcar y piensen que acá está el azúcar mucha azúcar entonces estamos dentro del hígado tengo mi grasa yo que soy la enzima a partir de la grasa produzco azúcar entre más grasa tenga más azúcar ¿y qué pasa con el azúcar en el cuerpo? ¿qué enfermedades nos producen? diabetes todos los males que produce la diálogo ahora ¿hay que estar gordo para tener grasa? no por ejemplo yo antes les voy a contar la evidencia y esto lo tengo que dejar de grabar en el chequeo médico de la semana pasada me salieron mis triglicéridos un poquito en el doble y vean son como un palillo flaco entonces no es que los flacos no tengamos el colesterol entonces podría ser que yo soy flaco no tengo el problema no entonces volvamos el hígado la grasa cada uno de la tenga localizada la enzima y el azúcar ¿el azúcar en exceso es bueno o es malo? es malo ¿y dónde quedó Samuel? ¿Samuel dónde está? Samuel está en el ácido clorogénico del extracto de café verde entonces si lo vengo por acá Samuel ahí dice inhibe entonces Samuel vendría para acá y me bloquea y me bloquea y me bloquea entonces ¿qué va a pasar? ¿qué pasó con el azúcar? va en grasa entonces va bajando va bajando mira lo que dice la explicación entonces si la inhibe regula el azúcar en sangre entonces ahora ya pueden explicarle a alguien cuando se esté tomando en un café ¿por qué la sociedad americana de corazón dice que tomar 4 a 5 tazas produce una producción de menos enfermedades porque es que estamos en el hígado el ácido clorogénico viene en el hígado glucosa el gordito coja se lo ignora y pudo producir así ¿cómo vamos? nos merecemos un aplauso ¿está ahí o no? con ganas saben la explicación médica del tema ahora no se vayan de una decirle no depende simplemente le pueden decir al que te está tomando el café mira este café tiene una antioxidante a forma de sermuel su juventud todo eso lo que les digo está preparado que hace que la grasita que tenemos en el cuerpo no se nos vuelva azúcar ¿ve? ¿eso es donde pasa? en el hígado por eso es que está muero nuestro café ¿y por qué? porque tiene extracto de café verde bueno pero también decimos que nos ayuda a quemar grasa ese ácido es lo que es cierto o simplemente van a vivir si uno la grasa la tiene acá y le sumas tomar amalaki un poquito de achir hacer ejercicio hacer axel por eso es que todo es un hígado recuerda que su hígado dice que tú debes utilizar la mayor cantidad de productos posible para tener el mejor resultado posible ¿qué tal la delicia de hacer a chip licuado con café? hay deliciosa y ahí está la respuesta al problema ¿y tú vas a preguntar otra cosa? sí, que yo busqué pues cuando entré a fin yo no tomaba café a partir pues de estar con la compañía ya me gusta tomar el café porque era real y a su casa ya me gusta solo lo uero y me encanta buscando las propiedades del café vi que solo olerlo reduce los niveles del estrés y decía que ayuda a limpiar el hígado entonces ahí está es más claro reducir el estrés y ya como yo traigo mis testimonios ahora van a ver que yo me tomo una foto así en el tema del estrés pero como les digo todo está fríamente calculado pero yo lo vendo así como que ay yo me tomo mi café porque me agrazo me ayudo que me agrazo sí yo pienso que tú lo puedes seguir haciendo y también las palabras que use tan sencillas como eso y a medida que alguien te pregunte por qué ya si alguien digamos que sabes por qué extracto de café verde bien ahora el café verde retrasa la absorción de grasa o sea estoy aquí con mi grasa y no hace que se me absorba para las arterias las venas y que use eso como energía aumenta la quema de grasa y la carne ¿ves? y fomenta el uso de grasa como fuente de energía en el cuerpo porque ahí está la respuesta del que hago de la grasa de acá ¿sí o no? promueva que se usa como energía ¿de acuerdo? ¿estamos bien? y por eso y por eso es que el café ayuda a controlar el peso o sea que al final ustedes podrían decir simplemente en la POP ayuda a controlar el peso y decir ¿y cómo? ah bueno recuerden el hígado la casa la muestra ¿dónde? ¿sí o no? no se van a olvidar bueno el café entonces consumir café de 3 a 5 tazas al día previene diferentes trastornos de la salud ¿y cómo? la diabetes estudios científicos y california a largo plazo observaron cierta mejoría en algunas arritmias incluso yo sé que el doctor Daniel tiene una presentación montada en tu club que habla sobre eso el estudio es fácilmente accesible yo lo tengo también está dentro de las que les tomé yo quisiera un estudio a largo tiempo comparando gente con y sin arritmias y definitivamente no hay ninguna asociación que tomar café aumente las arritmias cardíacas todos entendemos que es un arritmias ¿verdad? la alteración en el ritmo normal del corazón incluso los pacientes que ya están hospitalizados con arritmias y que tomaban café tienen menor mortalidad que los que no tomaban café no, arritmias del corazón no tembló ¿sí? y tienen bajo riesgo para taponar las arterias porque también la gente dice no, si es el corazón no puedo tomar café eso es un mito y ya hay estudios de eso reduce los marcadores inflamatorios en enfermedades inflamatorias ¿qué es eso? las exámenes de sangre que le toman a la gente cuando no toma café y cuando toma café es menor toda la artritis artrosis todos esos exámenes se mejoran o no cura eso se mejoran los exámenes con el café consumir 4 tazas versus no consumir si uno compara quien no consume café y consumir 4 tazas reduce 17% menos el riesgo de un derrame cerebral todos saben que es un derrame cerebral ¿sí? ¿sí? si no menos aumenta los niveles de HDL y reduce el colesterol el HDL es la grasa buena aumenta los niveles todos son herramientas que ustedes puedan utilizar en sus P.O.T. ¿vamos bien? sí ya va reduce el riesgo de diabetes 7% por taza todos estos son resultados de los artículos científicos que yo les mostré al principio comparando obesos versus las personas del grupo control si consumen café consumen menos calorías los que consumen 4 tazas veces es lo que estábamos diciendo que promueve el consumo de grasa a partir de el uso de energía a partir de la grasa también hay estudios que incluso tomar café produce un menor riesgo de cáncer pulmonar de próstata y de mama en los estudios y reduce la progresión del hígado graso que es el hígado graso cuando el hígado está tan lleno de grasa que se combustiona y empieza a funcionar mal mejora mejora el estado cognitivo en las mañanas o a quien no le ha pasado que no se toma un café por la mañana y dice que cambió ¿cierto? y además nadie se va a ahogar las penas en café o alguien ha visto eso mira no que depresión no va a tomar el café o sea el café lo pone a uno es bien ¿si o no? o sea mejora el estado cognitivo ¿cuántos estudiantes no viven tomando café? porque aumenta el estado cognitivo son más herramientas para decir las cosas positivas del café reduce la progresión de la demencia disminuye el riesgo de depresión tres tazas en un quince por ciento lo mismo que les digo nadie se deprime tomando café o sea ustedes no van a ver un vera en un bar deprimida la gente tomando café la gente dice che le vamos a tomar un cafecito y charlado ¿si o no? la gente alegre toma café la gente triste no se pone a tomar la gente triste por eso ¿cómo es tu nombre? Margele no Margele por eso les conté que con esto del estrés yo me tomé una foto antes de venirme para ver qué me pasaba con el tema del estrés y la energía y este fue para que vean en cuánto tiempo inmediatamente lo que le va a pensar a mí solo tomando café ¿sí? bien reduce la progresión del ojo seco y bueno y aquí entonces les voy a contar un poquito de mis testimonios ¿yo? ¿perdón? yo tengo un seco por otro un seco porque no es un charabrima entonces y aquí vamos a hacer un poquito de testimonios que también les pido que en medio de sus POPs de sus conversaciones cuenten historias porque miren que la gente se va a acordar más de la historia de Samuel de la grasa ¿verdad? que cuando uno me voy a morir ¿sí o no? sí entonces yo les voy a contar una persona que es un testimonio y lo pueden buscar en Facebook Mauro que acuerdas cómo es el hashtag numeral escribir testimonio el grupo nuestro creó un hashtag en Facebook para que ustedes cuando ya tengan testimonios personales lo suban porque es su testimonio pero también el que quiera saber bueno qué más está pasando porque en las redes sociales hay de todo lo mal y todo pero también ahí va a estar lo bueno o sea la gente que está diciendo a mí me ayuda tal cosa y cada uno puede colocar su testimonio entonces en el hashtag numeral escribir testimonio lo pueden buscar bueno entonces les voy a contar la progresión del ojo seco mi mamá que les digo que tiene 70 años tiene una enfermedad que se llama síndrome de Sjogren el síndrome de Sjogren es una enfermedad inmunológica que hace que la luta del ojo que todos tenemos que tener se acabe y eso ¿qué pasa? mi mamá tiene 70 años entonces ¿alguna vez han sentido una piedrita en un ojo un mugre? eso así se siente tener esa enfermedad pero no un ratito sino todos los días todo el día y no en un ojo sino en los dos ojos entonces eso era lo que sentía mi mamá y entonces ella empezó a tomar la llevé a una clínica en Bogotá están haciendo un tratamiento pero junto con el amala aquí y acuérdense que eso también lo tiene el café le ha reducido muchísimo los síntomas y voy a pasar también acá a esto ojo es que el café reduce la colonización de Staphylococcus a un metricidino resistente eso suena súper complicado pero pues tengo que ponerle datos médicos ¿cierto? ¿qué es lo que pasa? dicho de una manera sencilla hay ciertas bacterias que ya no las matan los antibióticos y eso le pasaba también a mi pobre mamá con una infección urinaria incluso tuvo dos cirugías por ese tema y a punta de café yo les conté de dónde somos que es una ciudad en la sierra cerca de Bogotá hace mucho frío incluso las temperaturas bajan a cero o sea que no voy a ir tomando café todo el día así que a punta de café y yo un día le dijo se me quitaba se me quitó todo lo de la orina y hoy tomando café mi mamá ya no tiene el problema y muy seguramente fue gracias a esta propiedad de café reduce la colonización de Stapilococcus aurus que este es el nombre como decir Freddy Soto este es el nombre y el apellido y esta es la propiedad contra el antibiótico de Kicilino resistente ¿de acuerdo? entonces tengo dos testimonios súper poderosos en mi familia con un mismo producto disminuye el riesgo de la gota y la gente que toma café también vive mucho más si toma de unas cuatro veces la gota es el aumento del ácido úrico un síntoma muy frecuente es que o sea que mira que ahí está tu testimonio ¿todos están escuchando aquí a la compañera? Claudia que a mí me daba que a mí me daba la ocula que a mí me daba ese dolor en el dedo borno del pie pues lo he sufrido mucho tiempo y desde que yo empecé a tomar el café no lo siento se me quitó pero ahora es que me estoy dando cuenta que por favor no, pues se me agota pero ¿por qué no lo sentía? y claro tampoco como mucha carne ya wow o sea imagínense que disculpe una sentida dos o tres dos o tres dos o tres ¿qué pasa la cuenta de cada una hora? no desapareció no 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 Jimmy Jimmy me decía ahora que de pronto no tiene suficientes testimonios en menos de 40 minutos ya tenemos dos eso no merita otro fuerte aplauso ya lo escribí la paisa de durmío 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 entonces efectivamente efectivamente entonces lo puede ahí ya está entiendo el testimonio y a ti te ha mejorado el tema de tus manos también hay que usar porque eso es un dolor total ahora cuando lleguemos a la maná que les voy a contar un testimonio fuertísimo que tenemos como hoy sobre cáncer ok entonces el café ayuda a bajar de peso ya sabemos por qué mejora los niveles de ácido brico y ojo pilas con esto no es causante de la enfermedad ácido péptica ¿qué es la enfermedad ácido péptica? la gastritis porque la gente dice yo no tomo café porque eso me da gastritis eso es mentira la gastritis es producida por el helicobacter pylori que es una bacteria el café no da gastritis el café lo que da es que aumenta la acidez en la persona que tiene gastritis pero ojo nuestro café tiene mal aquí y el mal aquí como ya lo dijo Samuel justo con el extracto del café verde tiene mayor nivel de alcalinidad que de acidez por eso la gente incluso con gastritis puede tomar este café yo te cuento una cosita de eso a mi medio no, si me voy así que es grabado me parece muy bien a mi medio esa cosa el tepirol hace como cuatro años me dio acá en Estados Unidos y lo que hace a mi me gusta mucho el café igual lo necesito porque yo hago mucho deporte mi jefe compró un café que mantiene la oficina y yo me tomaba el café porque yo pasaba mal 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 y todo el día mal y yo decía lo dejé de consumir y luego empecé a tomar el cafecito de acá y yo decía y que belleza eso es como un metal delicioso pero que será entonces ahorita que tú mencionas eso no puedo tomar cualquier café en cualquier lado porque pasó mal ¿qué tipo de planta debe ser el café que te toman para que te toman para que te toman no no retro gusto es barato es barato es que te compras al barato y te voy a autorizar no meto mis bolsitas yo mantengo mis bolsas en el carro si no tengo una cosita se lloro porque digo ay me quedo mi café ahora mi café voy a tomar pero de verdad que es súper recomendado yo quiero tomar qué el café que dijera que el café malo y te voy a tomar el café ¿listo? yo pensaba que le dije toma café y te tenía la cara y te vas y te dice no 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 pero hagamos recordemos la recordemos la edificación si fuera el café malo el 83% de los adultos lo consumirían si fuera el café malo es la segunda bebida más consumida en el mundo si fuera el café malo no existe en el mundo ningún sitio donde no tomen café o sea vuelvo y les digo los médicos o sea ¿quiénes tomamos más café que los médicos? ¿o no? sí y no puedo decir nada de tabaco porque no vamos a hablar de tabaco hasta que sí este día hay otra vez y está hablando de tabaco ¿vale? estamos bien masticados el médico se manda a reducir el café por lo de los quís ¿cuál es? bueno fíjate que uno la enfermedad fibroquística mamaria la gran mayoría de las el 80% es benigno y es hormonal no es producido por café o sea uno puede decir que ahora y también fíjense que en los estudios está que incluso tomar café ya tiene estudios que reducen el ciencia el cáncer ¿sí? y el mama próstata y pulmón ¿sí? lo que pasa es que aclarar que yo como el café rice y es bueno ok ya se nos ya se están empezando a animar a preguntar y a preguntar ¿bien? ¿alguna otra pregunta? seguimos ¿sí? siempre he escuchado que es malo el café pero con leche ¿pero malo para qué? pues para todo para salud para el estómago para que no se debe tomar con leche café con leche a ver sí sí fíjate que ahí no podríamos hablar de que el cereal sea malo porque ya le echaste algo que no tiene cereal que está leche y entonces aquí empezamos que a mí me cae más la lactosa que a mí no me cae más la lactosa que la marca X me cae bien que la marca X me cae bien entonces eso también puede ser un mito y más bien y hay más bien digamos que si a mí me gusta así me lo como así bien sigo o más preguntas otra pregunta cuando a veces yo me pregunté al coche y a veces me pregunté por ejemplo sobre el cortisol que muchos médicos dicen tomar café es ácido lo que lleva a los niveles de un cortisol y es un nivel y con dos piedras minerales y con un disorgen que es lo que yo debería decir todos escucharon que Elia Elia desde el health coaching le ha preguntado si el corti si el café es malo o no porque aumenta el cortisol por su efecto diurético aumenta la pérdida de minerales esa es la pregunta ¿cierto? y hay otra cosa que me dice cortisol y es ácido entonces hablemos de la acidez Samuel el cal es más alcalino ¿listo? ¿qué ahora? entonces ya chuleado es entre todos ¿sí o no? ahora hablemos del cortisol y la parte diurética ¿qué es un diurético? ¿y qué es el cortisol? el cortisol para todos es una sustancia que está dentro del cuerpo pero que cuando se aumenta demasiado produce efectos negativos o sea creo yo que ni siquiera colocando el endovenoso pues una cosa de café nuestro café o incluso la verdad ningún café pero voy a hablar de 3-Rice produciría un aumento de cortisone ¿sí? pero el amalagin modula toda la liberación de hormonas entonces yo creo que produce el efecto contrario ahora el efecto diurético ¿qué es diurético? que me dé más ganas viral-ván es normal o sea quien no se tome un tinto y después le dé ganas de ir al baño más bien vaya al médico vaya aquí con la compañera es lo normal y nadie le va a pasar nada ahora desde el holistic health coaching que es lo que tú haces es holistic y nada holistic es excesivo justamente el balance de la Ayurveda está en el justo nivel del balance yo lo diría de una manera más focosa espero que todos me entiendan que es en una vela ni mucho que quene al santo ni poco que nada no ¿sí? vale otra pregunta ¿seguimos? bueno conclusiones ya estamos terminando café que es la primera parte ¿sí? no tiene efecto en la enfermedad coronaria y las alitias quedó claro ¿cierto? sí tiene un efecto benéfico para la diabetes y el ácido úrico yo sabía que Claudio iba a venir entonces puse grande y no genera gastritis ¿sí? ¿quién quiere tomar café? aquí ya se me adelantaba ¿listo? bueno pero no hemos hablado de lo fundamental allí que es y vamos a pasar un poquito rápido por eso porque es que lo tiene el amalaje el amalaje es antioxidante entonces ya todos van a acordar de Samuel y que todos saben que es un antioxidante ¿cierto? o alguien no sabe que es un antioxidante entonces ok carga entonces el 99.9% de las más que uno consume procesadas tiene oxidantes y eso hace que incluso dentro del cuerpo se produzcan cosas malas que se llaman radicales libres que son cosas malas y que incluso están causando el cáncer este antioxidante lo que evita es que eso se produzca por eso es antioxidante yo les pido que como metafóricamente piensen en un carro un carro un automóvil sacarlo lo expone al agua a la luz a la polución y se va deteriorando piensen que el carro es el cuerpo y todo lo que les dije es todo lo que uno se come y uno lo va exponiendo 10, 15, 20 años y esto es un antioxidante es como si yo le pasara una película a mi carro para que todo eso le produjera un efecto protector como la seda como la seda ¿sí? pero digamos que estoy tratando de ser como muy gráfico para explicar el tema tiene aminoácidos taninos y flavonoides que esto son palabras complicadas para volver a decir que es antioxidante y ojo está señalado así grandotote que nos sirve para todas las charlas que vamos a usar donde hay amalaqui que es casi todos nuestros productos y es que es adaptógeno el adaptógeno es que el amalaqui con sus propiedades se adapta desde el punto de vista inmunológico al cuerpo humano y genera los beneficios de acuerdo a lo que el ser humano esté viviendo de cada cual y ahí yo les voy a voy a pasar un poquito a la charla que tuve hace un mes con el doctor Suha en Panamá porque estábamos un grupo así muy reducido de médicos aprovechando ese momento y una de las preguntas que yo le hice al doctor fue que tenía la preocupación de que como el amalaqui es tan bueno tan bueno nos pone el sistema inmunológico siempre arriba y he tenido en Colombia dos pacientes que me han buscado uno después del trasplante de hígado y otro después del trasplante de riñón que querían tomar amalaqui y me preguntaban doctor ¿me lo puedo tomar? y les voy a confesar lo primero lo primero que yo les dije es no lo vayas a tomar porque es que esto es tan bueno que te va a subir las defensas porque eso era lo que yo había concluido de saber que era tan bueno y como en un trasplante lo que yo necesita primero es mantener las defensas bajas para que los órganos no lo rechacen entonces le hice esa pregunta al doctor ¿en trasplantados no se puede tomar? y me dijo para nada todo lo contrario mantario ¿por qué? ¿por qué? y a mí se me estaba olvidando y yo ya lo estaba enseñando es adaptógeno ahí lo que va a hacer es proteger el trasplante proteger la cirugía y no es que va a bajar las defensas va a inmunomodular las va a mantener en el nivel adecuado para garantizar que el trasplante sea efectivo cuando uno necesita baja por ejemplo y úsalo en el paralelo de cuando uno tuviera que tener las defensas bajas que hay muchas enfermedades que las defensas las necesitas bajar y siempre hemos enseñado es que las defensas solo suben pero no es subir porque yo no estoy diciendo subir las defensas es adaptógeno modular las defensas ¿sí? porque tenemos una chica de nuestro equipo que le están haciendo un trasplante de médula se lo van a hacer ahora entre 24 pero de su propia médula auto auto trasplante pues mira esto que les transmito es la conclusión de la conversación que tuvimos con el doctor la gente tiene sus prejuicios lo puede dejar sin problema y ayuda a modular el sistema inmunológico ¿listo? estabiliza el azúcar en sangre tiene más vitamina C que 20 naranjas estamos hablando ahora de la malaki no hemos cambiado porque seguimos en la presentación de café solo que recuerden que les dije que vamos a hablar de las tres componentes que se aprendían eso estaba en 99% de la presentación y ese es el último y fortalece el colágeno entonces no solamente el antioxidante que esa mueve fortalece el colágeno para las señoritas sino que el ama la aquí también ¿de acuerdo? Más tropagano no le puedo hacer eso regalado regalado mire y este es el resumen grato hablamos de extracto de café verde granos colombianos arábicos y amalacro ¿sí o no? tienen que ver la cajita de una manera diferente saber lo que nos estamos tomando y el porqué objeciones acuerden que estamos hablando de negocio y al final también nos enseñan en nuestro negocio a manejar objeciones entonces yo espero que con todo lo que hemos hablado ya sean capaces de manejar objeciones Carla si te dicen es que nadie toma café 83% ¿qué otra? y es la segunda bebida es que a mí no me gusta de la gente sí o sea ¿aquí hay algún negociante alguna persona que sea empresario? a mí no me gusta ¿alguien tiene negocio? aparte de sí yo no te le diría entre ¿a mí tengo un caso estagón? no pero fíjate sí porque si tú te vas al gusto tú me dices a mí no me gusta tú me estabas diciendo que a ti no te gustaba el que te daba tu jefe yo no le voy a cambiar el gusto no luchemos contra el gusto porque lo va a tomar personal pero le estás entonces lo pasas al negocio pero entonces quieres armar un negocio en donde al 83% de la gente sí le va a gustar eso lo que yo le preguntaré es por qué no le gusta porque si me va a decir es que me da gastritis a mí por ejemplo no me gustaba porque yo tenía la idea de que era marro para salud sí y eso entonces aquí está el siguiente la siguiente atención es que me hace daño si yo le digo no es que tengo una artritis horrible y a mí me hace daño ¿qué decimos? tengo gota es que no tomo pastillas para el corazón tome 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 es que tengo el colesterol alto tome ¿sí o no? no pues es que retortijones hay desde los parásitos hasta hasta mil cosas más más información es más de la azúcar ah no es que quiero saber más información y acuérdense que aquí para todos entonces utilicen las herramientas que nos da la compañía Serial es el único que tiene esta papeletita que uno la envuelve y allí colocan su nombre para que puedan dar más información sobre el café que es usar las herramientas de la compañía hasta ahí café ¿quién va a repartir la piscina? ¿quién quedó con ganas de tomar café? ¿quién quedó con ganas de tomar café? bueno, ahora entonces hablemos de hablemos de hablemos de hablemos de y hablemos de ¿les parece? una pregunta ya perdón que voy a poner aquí la pregunta de Bueno, muchachos, como no tenemos mucho tiempo, queremos saber qué prefieren. Si que hablemos de la CHI o de la CHI. De la Malachi. 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 De la CHI. De la CHI. Porque no tenemos que hacer una sesión de preguntas. Eso. Podemos hablar. Esta vez ahorita en preguntas. Vamos a hablar de un solo producto y después una sesión de preguntas. Por ustedes. Yo considero que en la CHI. En la CHI. En la CHI. Ok, listo. Entonces, en todas las casas la gente tiene malteadas. Yo considero que tenemos poca información sobre la CHI. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer lo de la CHI y una ronda de preguntas. Listo. Bueno. ¿En cuánto tiempo ya? ¿Alguien va a grabar? ¿En cuánto tiempo ya? O en cuánto tiempo ya? O en cuánto tiempo ya? ¿Bueno. ¿Ya después? ¿Por qué? ¿La escribió un poquito? ¿Por qué? Claro. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre... No, una poquita. ¿Listo? Le puse el nombre a esta presentación que se llama Nutrición, Energía y Salud, pero de lo que vamos a hablar es de la CHI. Para que, digamos que, pensemos porque, digamos que al final, esos nombres que yo he intentado dar a las presentaciones, para que uno vea desde dónde tiene que ver el producto. Estamos hablando de Nutrición, Energía y Salud, porque también yo me esto un poquito de la presentación con la CHI, pero hasta ahí, digamos que creo que no vamos a llegar hasta la CHI. Pero bueno, vamos adelante. Ah, no, no tengo el cosito. Vamos adelante, soy yo. Bueno, entonces lo mismo. El estilo de mi presentación es hablar un poquito de... Del producto, pero con el negocio. Entonces, arranquemos a hablar de liderazgo y respaldo. Pues, eh... Ah, no, que nos deja de... Sí, sí, ahí queda en el computador. Bueno, pues el doctor Chopra nos menciona, tu manera de pensar, la forma en que te comportas y la forma de comer puede incluir tu vida por 30 a 50 años. Entonces, digamos que eso es liderazgo y respaldo, porque nosotros no nos lo estamos inventando. Y por eso es que STRI, atendiendo a esa realidad, es que ha sacado al producto, al mercado, un producto tan ganador, pensando en esta realidad. Cómo pensar, cómo nos comportamos y cómo comemos. Porque son tres momentos diferentes. Yo puedo pensar ahorita en, sí, voy a comer saludable, pero salgo de allí y me voy a un mall, a McDonald's, y al final me lo termino comiendo así, sé a escondidas. Y puedo estar muy al estilo de la vida, pero no es verdad, ¿cierto? Y hoy tenemos esto como consecuencia de nuestros estilos de alimentación. Esta es la realidad. Y solamente hay que mirar cualquiera. Diabetes. Trastornos metabólicos. Azúcar en sangre. Problemas del páncreas. Diabetes tipo 2. Todas las enfermedades. Y esto porque se da. Creo que allí hay un video, no sé si alguien me puede ayudar. ¿Cuánto es el video? ¿Maura? ¿Sólo? Entonces le das clip sobre eso y en la parte de abajo derecha está ahí. Ah, sí, vamos a ver ese video. Wow. ¿Sí? ¿Te ayudo? Gracias. 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 les propongo que sigamos entonces lo que allí seguro cuando pegué la presentación no pasó el video pero les voy a contar algo de lo que decía ese video allí decía 10 cosas que uno no sabe de la obesidad voy a ver si me acuerdo de algunos, unas 2 o 3 primero, y es que a hoy casi el 60% de la población del mundo está con problemas de peso segundo ¿ustedes saben cuál es el país que más gente tiene sobrepeso hoy? no no México ya superó desde hace 2 años atrás a los Estados Unidos que históricamente había tenido la mayor cantidad de población en sobrepesa y obeso tres, ustedes sabían que hay países que no dan la visa de entrada dependiendo del peso ¿cuándo? ejemplos Nueva Zelanda en Nueva Zelanda si tú pesas cierto nivel te ponen la entrada ¿cuándo? 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 no, no sé pero son datos que son datos que son datos de cosas que están ahí en un video que espero que después te lo mando acá real o para compartirlos porque lo que quería mostrar son 10 cosas que uno no sabe del sobrepeso y la obesidad pero yo no puedo conseguirlo ok entonces miren que de qué estamos hablando para que no nos perdamos de nutrición y la parte de salud y estamos hablando entonces de la situación como está ahora yo otra vez dejé pero realmente nosotros no estamos así nosotros queremos es estar así el holistic health coaching ¿cierto? queremos estar saludables comer bien felices con nuestras familias haciendo deporte viendo bebés sanos creciendo ¿sí o no? o sea esto es lo que uno quiere esto es lo que uno quiere o ¿quién no quiere eso? alguien me dice no, yo no quiero tener gente saludable pero ojo a menos que se me cruzan a mí siempre de prestación yo no sé por qué quedan fotos mías ahí cruzadas es que ese efecto del café es un efecto colateral que no les había dicho bueno ¿cómo ha evolucionado entonces el hombre y su trabajo? porque la nutrición tiene que ver con el trabajo y desafortunadamente hemos evolucionado así a pasar de ser muy activos a volver a estar sentados enfrente de una computadora ¿sí o no? ¿y qué ha pasado de esto con respecto al cuerpo? también ha evolucionado y ha evolucionado así ¿sí o no? y entonces no nos no nos sorprenda que tal vez muy cercanamente empecemos a ver esto porque nuestras poblaciones están yendo hacia allá ¿esto es lo que queremos? ¡no! y entonces si estamos diciendo que hay problemas globales SRI nos da soluciones globales allí están los países del mundo en donde ya tenemos SRI y atiende a las a los problemas digamos que tenemos nosotros ¿pero por qué está esto? a ver si está acá ¿perdón? ¿mira? pero no ¿no se ha ido a identificar? no bueno miren el mapa porque les voy a hacer un paralelo esto es donde está SRI ¿sí o no? sí ahora veámoslo les voy a hacer un paralelo con salud y nutrición ojo les quiero mostrar un estudio que encontré sobre el porcentaje de población mayor a 15 años con índice de masa corporal superior a 30 quiere decir la gente que está en obesidad miren los países ahí no está en México todavía el primero pero miren están dentro de los primeros 15 ahí está Estados Unidos México Australia Nueva Zelanda Canadá ¿les suena parecido eso que es porcentaje del nivel de gente con sobrepeso al mapa anterior que les muestro donde está SRI? ¿qué relación hay? no es que SRI produzca esto no es que SRI piensa como negocio y es una solución a este problema justo en los países en donde más hay de estos problemas ese es el link que yo quiero que hagamos donde hay estos problemas SRI ya está atendiendo eso como como respuesta ¿de acuerdo? si eso es una textura fíjate por ejemplo que en Colombia en donde nosotros vivimos en Cali el 60% de la población pequeña hace dos años pequeñas menos de 15 años también ya están sobrepeso bueno entonces miren la relación ahora hicieron una encuesta de obesidad y yo la voy a hacer acá vamos a como no lo están grabando visualmente sino por acá yo les voy a pedir en este momento que levanten la mano los que consideren que a hoy tienen problemas con su peso que están por encima de su peso ¿qué porcentaje da más o menos? ¿sacré un carla un porcentaje? ¿un 40%? bueno ya la fue bajada de este pequeño en salón el 40% dice o asume o expresa que tiene problemas con su peso ¿de acuerdo? así que yo les voy a mostrar una encuesta que hicieron igual en México de eso en julio del 2013 percepción sobre obesidad y sobrepeso la obesidad es uno de los problemas de salud pública más graves en México y que está afectando gradualmente a la población miren el 35% de los entrevistados piensan que tienen sobrepeso u obesidad aquí dijimos 40% ¿cierto? o sea que están similar a lo que contestaron pero si yo los examinara el 53% realmente tienen el problema eso quiere decir que hay más de uno aquí igual que en la encuesta que siempre me pasa que está en sobrepeso y no es consciente o le da pena asumir que tiene problemas ¿ven? y esto es insumo que les puede servir para sus presentaciones porque hay gente que le gustan solo los números más números y de esto de las personas con sobrepeso el 49% dice que tiene un peso normal no lo acepta y de las personas con obesidad solo el 11% dice que tiene problemas entonces muchas veces uno le va a decir a la gente que tengo el producto para el tema del peso no, yo tengo problemas ustedes les cuentan la encuesta mucha gente ni siquiera se da cuenta y los que ya saben ni siquiera lo aceptan ¿si? como el alcohólico como el alcohólico y es el primer paso aceptarlo miren en Colombia el 50 hoy el 52% de la población en Colombia tiene sobrepeso ¿habrá mercado para nuestro producto o no? sabiendo que el 52% de la gente tiene sobrepeso a hoy más de 4.5 millones de personas sufren de obesidad esos son números pensando en el negocio igual a esto lo voy a dejar con Carla bueno y ahora la parte media igual que el ácido clorogénico esta es sencilla vamos a ir desde acá el cerebro en el cerebro nosotros tenemos unos mecanismos que hacen que a uno le dé hambre y el cerebro manda una información cuando uno dice que tiene que tener hambre entonces uno tiene hambre y uno come el alimento cuando uno come el alimento se ensancha el estómago se distiende y la distensión la manda le manda una señal ya estás lleno metiste comida a través de un nervio que se llama vago no es un vago amigo de uno no es un nervio que se llama vago y él le dice al cerebro ya no toma más y el revago es vago y revago y mientras el vago y el revago le mandan esto en el estómago deberían a través de la circulación meterse los nutrientes para que se queden se generen hormonas que vayan a la grasa se acumulen y manden estas sustancias para que el cerebro le diga me quede bien y digan ya no como más ¿si o no? ¿entendieron el mecanismo? ¿a cuantos de aquí cuando han comido y comen mucho por el revago amigo de uno le ha dado lo que yo le llamo el sueñito rico y es que uno dice es sueñito rico ¿sabes qué es lo que está pasando en el sueñito rico? que la grasa se te está enclavando en el cuerpo ahí se está metiendo 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 en la cadera en la barriga eso eso es sueñito rico y cuando uno ha tenido más sueñito rico es que tiene más gordito eso es sueñito rico entonces cuando les esté dando el sueñito rico es que están acumulando grasa y grasa y grasa lo primero es no comer tanto o a quien muerto de hambre le da un sueñito rico desde el holistic health coach a uno le dicen hay que comer poco fraccionado frecuente porque es que ese es el secreto pero nosotros nos pedimos ¿cierto? y allí vamos a ver porque bueno y si comprase un sueñito rico te vuelve peor claro ahí ya ¿cuántos que están comiendo? mira es que tú comes tú comes porque el cuerpo necesita energía y no es bueno irse a comer a dormir porque el cuerpo está apagado tú deberías comerte justo lo que vas a usar en la siguiente hora o dos horas de energía no necesitas más por eso las noches no están a conseguir comer tanta comida bueno por ejemplo ahorita que tienes un sueñito ¿cómo es que su nombre? Jonathan entonces uno puede estar pensando en una comida de esta ¿cierto? y realmente lo que tiene es uno en el cerebro esto a ver ¿cuánto? mira esto es un cerebro ¿cuántos de los que tienen cuando tienen mucha mucha hambre mucha piensa pero mucha hambre dicen yo quiero ensalada lechuga mucha agua y lechuga no porque uno quiere que el envado le está diciendo distiéndame el estómago distiéndame el estómago distiéndame el estómago para que me mande las hormonas para que me mande es pura fisiología por eso es que uno en realidad vayas es ¿a cuántos ya no quieren salir a buscar eso ahora? porque su cerebro les está diciendo uy si tiene razón vámonos para allá o lechuga lechuga a ver atención acá para no perdernos ¿de qué estamos hablando? de nutrición ¿de cuánta gente hay obesa? ¿de cuánta gente no asume su problema? ¿de cuánta gente debería pasar al médico para ser examinada? ¿de cuándo y cómo hacemos las elecciones de comer? ¿de por qué uno elige una cosa y la otra por los mecanismos? hasta allí hemos hablado de eso porque hay saciedad porque está detendido el estómago ¿hasta ahí vamos bien? para no perdernos con la bandeja entonces también hay una cosa que se llama la escala del hambre la escala del hambre funciona muy bien porque por ejemplo ¿a quién le ha pasado que alguna vez ha estado en este nivel de escala del hambre y es tener mucha hambre más irritable y sin energía? que uno empieza a ver a la gente como de Madagascar con cara de filete ¿cierto? yo me como esto como sea ya ¿sí o no? porque uno llegó aquí hasta la escala del hambre deje que mi cuerpo estuviera en las últimas eso está muy mal ¿o quién ha estado que te sientes absolutamente lleno y adormilado? eso también está mal porque ¿qué pasa? que el cuerpo funciona en que manda la sangre porque hay tanta comida que necesita meter tierra por donde sea acuérdese de los nutrientes que le quites por los vasos que le manda toda la circulación al estómago y dejar el cerebro en nada por eso apenas uno como que puede mantenerse expuesto así que lo que debería uno mantenerse muy bien es sentirse satisfecho sin más hambre o te sientes sin hambre sin estar completamente satisfecho esto es holístico esto es equilibrio esto es comer apenas lo necesario y para la siguiente hora dos horas volver a comer para sentir satisfecho pues yo escuché en un seminario que a veces sientes que tienes hambre y no es ni siquiera hambre sino que tienes desnegratado o si no tienes la suficiente agua en el cuerpo y ya cuando tomas agua te sientes otra vez lleno ¿por qué pasa eso? y por ejemplo hay personas que hacen dietas malas que es mucho líquido porque el estómago inevitablemente se va a distender entonces el vago te manda la señal falsa porque a ver si yo los reto aquí a cada uno y le doy una cosa estas que tú tienes allí de agua tres, cuatro litros de agua cinco, seis litros de agua y después les pongo una bandeja paisa va diciendo ya no quiero si ve no tenía hambre no es que estoy lleno de agua simplemente es fisiología en aspecto de estómago de pura agua eso es una cosa mecánica pero el agua pasa se va para el riñón y otra vez llegas con el hambre te pones muy bravo sin energía ¿sí? se te baja el azúcar bueno entonces por eso llega Chi que es el complemento adecuado para la nutrición diaria y entonces para hablar de Chi y aquí estamos cerrando aquí hay un video seguro no sale tampoco yo se los paso después a Chi tiene 22 vitaminas ¿qué es lo que tiene Chi? tiene 6 gramos de fibra soluble y porque es importante hemos dicho que no sé si ustedes han escuchado que a Chi da hasta 5 horas de saciedad ¿lo habían oído? entonces tomado da hasta 5 horas ¿y por qué da 5 horas? porque tiene fibra soluble y la fibra soluble tiene un tránsito más lento no es que les produzca tránsito lento o como si fuera una caceida similar entonces lo que hace es que camina más lento dentro del cuerpo y si camina más lento como les expliqué la fisiología del estómago pues va a hacer que el cuerpo sienta está más tiempo lleno ese es el detrás de la saciedad tiene proteínas naturales aisladas tiene 19 gramos y tiene una mezcla de ubera que digamos que esto está en el tarde no vamos a ponernos a hablar de uno por uno porque es justo una mezcla y tiene ácidos grasos omega 3 y omega 6 y aquí si hay que hacer una claridad porque tiene omega 3 y omega 6 entonces los ácidos grasos que son los omega 3 y los omega 6 no los produce el cuerpo y normalmente hay una relación omega 6 omega 3 en una dieta normal actual de 10 a 1 o de 30 a 1 de omega 6 y omega 3 esta relación como está allí aumenta las enfermedades pero esto H tiene más omega 3 que tiene el estrés la depresión y la ansiedad y las relaciones de 3 a 1 miren lo que se conviene normalmente de 10 a 1 a de 30 a 1 y H tiene de 3 a 1 quiere decir que tiene menos omega 6 y en relación tiene más omega 3 que es el que produce y previene el estrés la depresión y la ansiedad ¿de acuerdo? entonces el mensaje allí es uno tiene ácidos grasos que normalmente el cuerpo no produce y versus la dieta normal tiene una mejor relación de ácidos omega 6 omega 3 que favorecen el tema emocional la control de la depresión y la ansiedad ¿de acuerdo? ¿cómo mantiene esta fórmula satisfecha? esto ya lo habíamos hablado y esta es la referencia aquí está ¿qué mantiene la saciedad? ¿qué no nos genera saciedad con mayor ¿qué no genera saciedad durante largo tiempo? es decir cuando yo como me da más hambre frecuentemente cuando yo como grasas y carbohidratos entonces cuando usted está frente a una televisión y empieza con todas las bebidas colas eso tiene mucho carbohidrato y si encima le pone grasita usted no entiende porque pica y pica y pica y pica la respuesta es porque esto no produce y no mantiene un índice de saciedad muy corto en cambio los alimentos que tienen fibra, agua soluble y proteínas tienen un índice de saciedad más largo es decir que te mantienen lleno más tiempo por eso te da menos ganas de comer y si tienes menos ganas de comer te va a volver menos obeso menos con sobrepeso bueno y allí están un poquito los testimonios que es donde yo les explico en el hashtag numeral free testimonio que lo pueden buscar acá creo que tengo uno de un compañero entonces aquí yo les enseño a la gente que no está muy familiarizada con el facebook que simplemente entran a su facebook y colocan allí en donde que están pensando colocan ahí que estoy pensando numeral free testimonio y colocan su testimonio y ese es por ejemplo alguien de nuestro grupo que escribió numeral free testimonio a chip me ha permitido regular mi peso ya que he perdido 6 kilos en tan solo un mes sin tener que aguantar hambre me encanto y ahí están las fotos y él es un ejecutivo de nuestro grupo yo creo que esto es a chip hay personas que me dicen que les da miedo tomar la chip porque si le da hambre más tarde entonces se va a comer otra cosa y nadie le va a encontrar es importante es importante que la chip es un complemento alimentario y que hay que saber tomárselo dependiendo de lo que uno quiera si uno quiere mantener un peso estable y digamos no aumentar más uno lo debe tomar por ejemplo por la mañana en agua sin nada adicional porque también les voy a contar que alguien que estaba tomando la chip nos tocó a mi que estaba muy preocupada porque ella quería era bajar de peso y lo que estaba haciendo era aumentar de peso que por qué le vamos a hacer ese daño entonces le dijimos bueno ¿cómo te estás tomando la chip? y yo lo licúo y le he hecho leche y a veces le he hecho un manajito y a veces le he hecho fresa y pues hay días que me lo como con arepita con panleonito antes te estás rodando o sea nunca te dijimos que la chip era con arepa con panleón o nada es la chip solo y en agua si tú le aumentas más proteína y más fibra eso es cuando tú quieres aumentar de peso si además quieres quemar más energía si le recomendamos unirlo con rice que queda absolutamente delicioso bueno y esta era la presentación de la chip es muy corta porque los materiales son muy concretos y está enfocada más hacia cómo se involucra la chip en el tema nutricional ¿de acuerdo? una pregunta sobre la chip que me ha pasado aquí en Estados Unidos sobre un componente que trae la chip que dicen que irrita el estómago y que está también yo hasta lo leo como se llama pero no he sabido qué responder a la gente que me dice eso a ver veamos cuáles gracias Gracias. 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 Y les voy a poner el ejemplo para transmitirles un mensaje. Si ustedes buscan Yerba Mate en Google, en YouTube, van a encontrar incluso que hay artículos que dicen que Yerba Mate produce cáncer. Entonces me dicen, wow, ¿cómo Sri coloca Yerba Mate en una cosa ganadorcísima y produce cáncer? Y aparece, entonces sí, y por eso les estoy diciendo yo, como de cómo leer al final la información Yerba. La Sociedad Americana para Investigación de Cáncer y Productos lo clasifica dentro del estadio 2. Y está el artículo, entonces todavía se preocupa más si la sociedad lo dice. Entonces lo que yo hice en la persona fue buscar la fuente oficial de esta sociedad y encontré varios artículos en donde concluyen que efectivamente hicieron unos estudios en Chile y en Argentina, que es donde más toman el mate, que es, además si no estoy mal, lo hicieron como autóctono del país. Tiene un nombre como histórico, bueno, una cosa allí que es de su cultura. Y no hay ningún estudio concluyente que diga que Yerba Mate produce cáncer. Pero ¿saben qué fue lo que concluye? Que son las bebidas calientes las que pueden llegar a producir el cáncer de sopa. Y que, por ejemplo, en Chile, pero toman más caliente de donde pueda haber más asociación. ¿El mensaje cuál es? Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de cosas que dice, busquen, busquemos, busquemos. Porque con toda tranquilidad, con el respaldo que nos da la compañía, el consejo científico, muy seguramente no vamos a tener ningún inconveniente con nada. Solo que hay que tomarnos el tiempo para indagar y darle respuestas poderosas y compartirlas con todos para que después todos tengamos los siguientes argumentos para decirle a la gente. Entonces, yo pienso que me voy a comprometer a leer, a buscar y les comparto porque no sé la respuesta. ¿Sí? El achir es vegano, los vegetarianos pueden tomar la proteína de los nutrientes. Sí, acuérdate que también es libre de gluten. Entonces, la sociedad vegana lo promueve, ¿no? Ok. Creo que... Yo creo que... Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que la proteína es proteína de los nutrientes. Sí, pero cuando... Lo que yo he leído es que los veganos lo pueden tomar y es free gluten. Es lo que yo he leído. Pero tiene proteína de huevo que viene de animales. Entonces, por eso no es... ¿Entonces no es vegano? No, no es vegano. ¿Tiene sello vegano? No. No, es que esto es más... Sí. No, es que la maldad que tiene huevo. Tiene la maldad que hay, pero la chica no. Sí, sí. Tengo mucho... Yo lo hubiera, no sé si la vista porque tiene una cosa. Me preguntaba, sí. No, pero es... No, no, no. No, no. ¿Tú para qué van a preguntar otra cosa? ¿Escuchemos todos? Pues ahí tocaría entender qué más pasó con esa persona porque justo lo que logra el H es controlar el peso. Digamos que el éxito incluso es que esto no produce un efecto rebote que es lo que producen muchas otras cosas en la libertad. Tocaría entender, porque cada caso es particular, ¿no? Algo debe haber pasado. O de pronto hay otra situación que está generando el rebote. A ver si se acumula algo que sí. Yo he aprendido algo aquí, muchachos, que la gente que correa en esos puertos usualmente escondiditos o en la libertad. Y miren, yo como mucho y yo no me he pasado ningún trabajo. ¿Qué es un año? Sí. Y la verdad es que ya hay una parte, miren, por eso yo pongo estos números. Una cosa es ser gordito, otra cosa es verme gordito, y otra cosa es asumir que estoy con mi problema antes. Por eso coloco esos números. Y por eso explico en esa presentación pues la parte fisiológica. Porque contra la fisiología, que es la parte médica, nadie nos puede controvertir. ¿Sí? Y te mantienes. Buenísimo. Lo bueno es que yo como normal, de a lo mejor son normales, no se sabe que me he visto en casa. Y hago un viaje a Colombia, y hago un viaje a semana. Y no es mucho. Buenísimo. Y mira, incluso por ejemplo, para las personas que tengan, por ejemplo, por estemos por encima de los 45, 50, o como yo que tengo problemas de colesterol en los triglicéridos, allí, como tiene la relación de omega 6, omega 3, mejor en el mercado, te ayuda a bajar los niveles de colesterol. También. Combinación como de todo, ¿sí? Sí. Es una recomendación. Sí. ¿Van a hablar un poquito de la acción? Pues, no, íbamos ya a hacer a chi, y la lección de preguntas, ¿qué es la pregunta? Pregunta de la acción. Pregunta de la acción. La verdad es la pregunta. ¿Me puedes explicar todo el acción? No, exactamente, ¿cómo nos presiona hacia el metabolismo? Bueno, el acción. También me quita el hambre. También me quita el hambre. El acción funciona como un acelerador en el cuerpo, y es un estimulador enzimático. Esa es la forma más simple y concreta para explicar. ¿Y del paño que te funciona? Porque te dinamiza. Es un, como si tú te inyectaras energía positiva, porque al tener tu energía positiva, por eso es que mencionan que Excel estimula el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso controla el nivel neuronal, el sistema de estrés. Y la explicación está dada a través de la mezcla de la acción. Porque no hay nada que yo te diga como esto, que tiene este componente que produce esto. No. Es la mezcla de la uvea de la acción la que produce esos resultados. No hay ninguna contraindicación. El único producto que tenemos restringido para menores de 14 años es el Z Plus. Porque hay estudios evidentemente que se relacionan con problemas de crecimiento, de desarrollo. Entonces no le vamos a dar Z Plus a niños de menor de 14 años. El resto de los proyectos se puede dar. Y también hay sugerencias de que uno no le dé a un lactante, porque es que también es lo normal. El lactante está tomando leche. Entonces para qué damos nada más. ¿Cierto? Pero es si la que es la mamá no consume. No hay ningún problema. No hay contraindicaciones. ¿De acto? No, no, de la chis. De la chis, de la maldad. De la media buena. ¿Debe el tamaño daría a una persona que se puede decir hoy? A años de fe. Mira, el sistema de tiroides, de aquí te voy a contar un testimonio. Es principalmente basado en la malagia. Porque la malagia, ustedes recuerden que el doctor Chopra es endocrinólogo. Y también les conté que el poder de la malagia es regular todo el tema de marcadores inflamatorios. Los problemas de la tiroides principalmente son del sistema inflamatorio. O sea, todo lo que produce inflamación. Mi hermana tiene un problema de tiroides. También ya está haciendo el negocio. Toma la malagia y ha logrado reducir sus dosis de medicamento para la tiroides al mínimo. No lo ha suspendido, porque digamos que todavía no es de momento. Pero a través de la malagia es lo que se inmunorregula el sistema endocrinológico. O sea, la recomendación para personas con tiroides, el producto número uno es la malagia. Mira, durante una pancreatitis uno le restringe después todo a la persona. Porque el páncreas es un órgano completamente friable, susceptible, delicado. Entonces mi sugerencia es que cuando esté en la fase de recuperación, tome malagia. ¿Por qué? Porque es inmunomobulador. ¿Sí? Esa es como la solución, digamos aquí. ¿Sí? Por aquí le voy a preguntar en su caso. ¿Por qué las personas que están en proceso de cáncer, no pueden tomar así? A sí, todos los productos los pueden producir. Sí, el consumir. Mi sugerencia, ¿cuál es? Entonces, cuando tú tienes un tema de cáncer, arranca por la malagia. Primero, una, dos, tres semanas con la malagia antes de introducirle, por ejemplo, la chica. ¿Por qué? Porque el cáncer de por sí produce en la persona náuseas, ganas de vomitar. Y si tú le das algo que te va a producir saciedad en alguien que está con quino, que va a estar vomitando, que le va a durar todo esto acá, va a vomitar nuestro producto y va a decir, Pucha, esto me hizo mal. En cambio, sí, entonces, por eso yo digo, yo lo haría así. Yo le arreglaría el tema primero con la malagia. No es que pase nada. Se lo puedes dar. Pero yo arrancaría con la malagia. Como nos pasó con la experiencia que no les conté, y es que tenemos una vecina, no está en el edificio que está demostrado ahorita con cáncer, está en quimioterapia. Mauricio, digamos, sin ninguna intención diferente a que se mejore, le dio una botella de malagia para que lo probara. La llamó a la semana siguiente y la señora le dijo, Mauricio quería saber qué le estaba pasando, qué le estaba generando. Y la señora le dijo, no, pues yo no siento nada, te tengo que sentir. Entonces me dijo, no, no tienes que sentir nada. Sigamos hablando. Y hablamos a los siguientes 15, a los siguientes 8 días. Después de que pasaron 3 semanas, la señora me dijo, mire, estoy con mi cáncer. Yo no podía dormir de los dolores en los huesos que me daban. Y el sueño se me quitó. Y hoy, te digo, mi esposo me tiene que despertar. O sea, fueron a tocar la puerta en el apartamento y decimos, no vamos a dejar ya de tomar nunca a malagia. Entonces hoy no, ella no está haciendo el negocio, lo va a hacer uno de sus hijos que es muy joven. Está ahorita estudiando en Alemania y apenas llegue a Colombia otra vez, él va a arrancar un negocio. Tiene 18 años y ella quiere que lo haga porque ya está dedicada a su tema salud. Pero hoy arrancó, después de un medio de tomar a malagia, ahora está tomando la chip, ¿no Mauricio? Y está súper bien. Entonces yo primero arrancaría con eso. Porque es cuando no tiene tema de gastrointestinal, de pronto le cae algo mal y entonces cambia la malagia, es perfecto. ¿Sí? ¿Por aquí, por aquí? Sí, ya. También tengo a alguien que tiene un niño de 11 años que ha tenido dos opciones de como epilepsia. Yo le regalé una botella, obviamente no. Simplemente yo le daré medicamentos para prevenirle otro episodio. Pero obviamente esos medicamentos son bien, uno de los que hay unitario horrible que los papás quisieran cuidarse. Yo lo que haría es con el niño, la pregunta es epilepsia y niños. Dos cosas. Uno, los medicamentos por nada los tienen que suspender. ¿Por qué? Porque no hay nada más devastador para un padre que ver convulsionar a un hijo. Entonces por nada yo permitiría que ese niño, si fuera mi hijo, me volviera convulsionar. Entonces yo no le suspendería el medicamento, por nada. Pero le daría el amalagia. ¿Por qué? Porque el síndrome convulsivo es un trastorno neurológico como de una electroshock. De momento ahora. Si el amalagia inmunomodula ese cerebro, muy seguramente lo que va a pasar sí o sí con el tiempo es que la dosis empiece a bajar. Y hay otras cosas. Una persona que tenga convulsiones no debe estar estresada, no debe tomar trago, ni uno toma. Y no debe trasmuchaje. Porque si tú pones esas tres variables, incluso con medicamento la persona te va a seguir convulsionando. Entonces la sugerencia sería que haga deporte, que haga todo eso. Y empiece a hacer el amalagia. Y eso, así como el problema de la tiroides. En los controles cuando uno ve a una persona que está bien, inevitablemente le empieza a trabajar en medicamento. No lo vas a hacer tú. Lo vas a hacer en un mismo médico cuando lo empiece a ver bien. Y lo que hablábamos también ahorita, tomando el café, que la gente se debe tomar el producto con fe. ¿De qué sirve? Porque es que es mejor. O sea, yo tengo un testimonio, muchos testimonios, inclusive el mío personal con el amalagia. Es que a mí me organizó el tema del sueño. Porque se me ha despertado cuatro o cinco veces en la madrugada y con el amalagia dormía derecho. Yo le doy una botella de amalagia a mi mamá. Mi mamá no cree en nada. Pues obviamente no le dice de maná. Entonces la persona debe tomarse las cosas con fe. No es algo milagroso, pero sí sirve. Porque se está viendo el resultado y el gestor es mucha gente. No me gustaría que preguntara. Yo he tenido el caso de ciertas personas que de pronto el shake con el agua nada más. Tienen bajar de peso, pero el shake con el agua nada más como que les da hambre ahí mismo. Y lo empezaron a hacer con leche de adentro y fruta. ¿Y les va bien? Sí, pero lo que tú decías ahorita que solo con agua. ¿Qué es tanto más? O sea, porque esto es fruta y leche. Pues tendríamos que revisar esa meta que se está usando. Por ejemplo, cuántas calorías pueden llegar. Yo lo utilizaba con las metas y se lo pese abajo con el chávez. Sí. Y si tú quieres lo animar, alguien tiene que cagar el rice. O sea, se vuelve. O sea, se vuelve. ¿Sí? Hasta luego. No. No. ¿Qué es? No. 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 de la ciencia y de hoy. Le hiciste la gana para el público que estaba haciendo y le decidió y a mi tía que es la gana 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 Pues mira, yo ahí lo que haría sería prevenir los exámenes. Porque decir que la malagia te está produciendo es un nombre. Y fíjate que lo que yo he visto es incluso ahora se los comentaba. Hay gente que toma la malagia y le sale un brote en el cuerpo. Y la ciencia Ayurveda dice que